Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevó a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta